Hola equipo, os animo a que ya rápido compréis vuestras entradas para la Convención Europea de Valencia porque la verdad es que vale la pena que todos nos enfoquemos, que estemos allí para formarnos, para hacer equipo, para impregnarnos de esa energía tan valiosa, inspiradora, motivadora que necesitamos para llevar nuestro negocio a un crecimiento exponencial. O sea que aprovechar la oferta que hace ahora la empresa solo cuesta 60 euros, o sea que rápido, rápido, rápido no perdáis ni un minuto para comprar vuestra entrada. Y nos vemos allí. Besos, hasta pronto. Chao.